hola a todos bienvenidos a saber programas en este tutorial vamos a ver cómo crear listas de verificación en excel las listas que vamos a crear funcionarán de esta forma de modo que si activamos o desactivamos cada una de las casillas estas opciones se van marcando o desmarcando entonces vamos a ver cómo hacer esto paso a paso partimos de la lista donde queremos incorporar las casillas de verificación en este caso he utilizado un listado de ciudades pero vosotros podéis usar lo que necesitéis entonces para insertar las casillas necesitamos ir a la pestaña programador si en vuestro caso no se muestra la pestaña programador en esta parte superior sólo tenéis que hacer clic sobre cualquier parte de una de estas pestañas con el botón derecho del ratón seleccionar la opción personalizar la cinta de opciones y vemos aquí en la parte derecha nos falta por marcar la pestaña programador que puede que también según la versión de excel que se llame desarrollador pero las opciones son las mismas marcamos la opción hacemos clic en aceptar y vemos que ya aparece esta pestaña en la parte superior vamos a ella entonces en esta parte de controles si desplegamos en insertar vemos que aquí tenemos la casilla de verificación vamos a seleccionar esta de la parte superior vemos que se ha cambiado la forma de nuestro ratón y ahora nos aparece un cursor con forma de cruz y ahora clicando y arrastrando vamos a dibujar nuestra casilla clicamos arrastramos y vemos que aquí ya tenemos nuestra primera casilla podemos desplazar la vemos que aparece un texto si aumentamos el tamaño vemos que el nombre es casilla 1 podemos borrarlos simplemente colocándonos al principio y suprimiendo no necesitamos que sea tan grande así que podemos dejarla de este tamaño y esta sería la primera casilla que vamos a utilizar vamos a poner una casilla en cada una de las ciudades en esta parte por lo que sólo tenemos que copiar y pegar entonces seleccionamos la casilla para no marcar la podemos seleccionarla clicando con el botón derecho del ratón o pulsando la tecla control y pulsando con el botón izquierdo una vez seleccionado pulsamos control c para copiar nos vamos a la siguiente celda botón derecho pegar o también control v vamos a pegarla en cada una de estas celdas bien ahora mismo ya tenemos todas nuestras casillas de verificación lo que vamos a hacer a continuación es hacer esta columna más pequeña más estrecha porque no necesitamos que sea tan ancha a continuación lo que vamos a hacer es vincular cada una de estas casillas a una celda yo en este caso voy a utilizar las celdas de la columna a es decir todas estas celdas que tenemos aquí pero podríamos utilizar incluso las propias celdas donde hemos insertado las casillas entonces podemos hacerlo de dos formas una forma es seleccionando la casilla a continuación formato control no se nos abre esta ventana y en vincular celda hacemos clic en este icono seleccionamos la celda pulsamos enter aceptamos y como vemos ahora mismo esta celda está vinculada a esta casilla vemos que si marcamos la casilla aquí aparece verdadero si la desmarcamos aparece falso entonces vamos a vincular cada una de estas casillas a la celda continua de la columna a otra forma de vincular estas casillas a las celdas es clicar en la casilla pulsando control y aquí en la parte superior escribimos igual y seleccionamos la celda vamos a hacer esto con cada una de las casillas que tenemos aquí una vez que hemos hecho el procedimiento con todas y cada una de las casillas vemos que clicando sobre ellas aparece la palabra verdadero o falso en esta columna para que no se visualice este texto tenemos dos opciones una sería ocultar esta columna simplemente clicamos sobre la columna botón derecho ocultar o la otra opción que es la que voy a utilizar es utilizar un color de texto blanco para esa columna por último vamos a ver cómo hacer que al activar cada una de las casillas cambie el color de la celda que contiene la casilla y del nombre de la ciudad para ello seleccionamos todas estas casillas vamos a la pestaña de inicio y dentro de estilos desplegamos en formato condicional seleccionamos nueva regla en esta parte utilizamos la última opción y en esta zona vamos a escribir lo siguiente igual y seleccionamos la primera de las celdas que contiene el resultado de la casilla como queremos que esto se repita en cada una de ellas vamos a borrar el símbolo de dólar que se encuentra entre la y el 4 lo suprimimos y a continuación vamos a darle un formato clicamos en formato y por ejemplo vamos a darle un color de relleno que por ejemplo va a ser este color verde y a la fuente podemos darle cualquiera de los formatos pero también podemos elegir cualquiera de los colores que nos aparecen hacemos clic en aceptar esta sería la vista previa de cómo quedaría el resultado en las cuando seleccionamos cada una de las celdas hacemos clic en aceptar vamos a comprobar que funciona correctamente así que vamos a marcar alguna de las casillas de forma aleatoria y vemos que efectivamente cuando están marcadas se aplica el formato que hemos establecido en cualquier momento podéis modificar este formato si desplegáis aquí en formato administrar reglas escogéis esta hoja hacéis clic sobre la regla y clic sobre editar regla y vemos que aquí podemos de nuevo cambiar el formato sin ningún problema entonces para tener el resultado final pues simplemente tendríamos que incluir el título de la parte superior y dejar de visualizar las líneas este sería el resultado final de nuestra lista de verificación os dejaré el post completo en nuestra página web y allí será donde resuelva las cosas que parece que no hayan quedado claras en el tutorial espero que os haya sido útil si es así dadle a me gusta y suscribiros a nuestro canal para estar al día de todas las novedades para estar al día de todas las novedades